El gobierno de los Estados Unidos a través del Servicio de Migración y Ciudadanía ha dado a conocer una nueva política que va a comenzar a partir de este primero de octubre y es la de exigir la vacunación contra el COVID-19 para todas aquellas personas que quieran ser aprobadas en su residencia permanente es decir que a partir del primero de octubre todos los aplicantes para la green card deberán demostrar que han sido vacunados ya sea aquí en los estados unidos o en su país de origen esta medida se implementa dentro de toda una política que ha tenido el presidente Biden para que el gobierno federal exija a todas las personas la vacunación obviamente ha tenido una oposición muchas personas todavía piensan que vacunarse no es seguro o muchas personas piensan que la vacunación de contra el COVID-19 tiene una idea atrás de control de dominación o de abuso de parte del gobierno el pedir vacunas no es algo nuevo para el gobierno de eeuu en el caso de los inmigrantes desde hace más de 120 años el gobierno tiene ciertos requisitos de carácter sanitario para todas las personas que han sido migrantes en este país se les ha pedido por ejemplo la vacuna contra la tuberculosis incluso cuando llegaban a la isla de elis se desinfectaban se les ponía ddt contra los piojos en fin una serie de medidas a veces bastante radicales pero que tenían por objeto pues garantizar cierta homogeneidad con respecto a la población ya establecida aquí en los eeuu me imagino que mucha gente no estará de acuerdo la nueva medida señala que por razones religiosas o morales uno se puede oponer pero francamente va a ser un poquito difícil de comprobar ya que por ejemplo iglesias como los testigos de jehová han demostrado el apoyo para la campaña de vacunación contra el COVID-19 el estándar es muy alto para cumplirlo y la última palabra pues la tendrá el oficial que los esté entrevistando yo creo que esta oposición también nace como una reacción natural me imagino allá en los años mil setecientos noventa y seis cuando edward jener se le ocurrió inyectando la pus de una persona que ordeñaba vacas y que era inmune a la viruela se le inyectó a su propio hijo y con eso el niño adquirió inmunidad después tuvo la temeridad de inyectarle directamente el virus de viruela y pues afortunadamente el niño no informó así se inventaron las vacunas y me imagino que mucha gente en la época estuvo en contra de esto mucha gente se oponía a que fueran inyectados con pus llena de virus y obviamente tardaron muchos años décadas en aceptar que la vacuna iba a salvar vidas pues de una u otra forma ahora a partir del primero de octubre si usted quiere calificar para la residencia de los eeuu acuérdese se tiene que vacunar contra el covid diecinueve